A la hora de trabajar con electricidad es importante tener los resguardos necesarios para la seguridad, ya que siempre existe un riesgo asociado. ¿Sabe usted cómo prevenir accidentes eléctricos? Suscríbase a nuestro canal de YouTube para acceder a todas nuestras capacitaciones y proyectos. Apriete la campanita y no se pierda las novedades. La precaución y la protección pueden marcar la diferencia entre evitar accidentes o disminuir considerablemente un daño provocado por la electricidad. Una persona puede sufrir un accidente con electricidad de manera directa o indirecta, por eso es importante trabajar sin energía eléctrica. Esto quiere decir bajar los automáticos. Por ejemplo, si queremos arreglar el soquete de una ampolleta, no basta con que su interruptor esté apagado, sino que es necesario cortar la energía desde su automático o el automático general en el tablero eléctrico. Factores a considerar. Según la duración del contacto y de la intensidad de la corriente eléctrica, será el efecto que tenga la descarga sobre el cuerpo. Los tiempos máximos de exposición antes que el cuerpo sufra un paro cardíaco son. Si la intensidad es de 15 miliamperios, el tiempo de exposición máximo será de 2 minutos. Si es de 20 miliamperios, será de 60 segundos. Si es de 30 miliamperios, será de 35 segundos. Si es de 100 miliamperios, será de 3 segundos. Si es de 500 miliamperios, será de 110 milisegundos. Si es de 1 amperio, será de 30 milisegundos. Según la cantidad de corriente y el tiempo de exposición a ella, será el daño que reciba el cuerpo humano. Hasta 1 miliamperio, el efecto para el ser humano es imperceptible. De 2 a 3 miliamperios, el sujeto siente un hormigueo. De 3 a 10 miliamperios, el sujeto se desprende del contacto. De 10 a 50 miliamperios no es mortal por poco tiempo. De 50 a 500 miliamperios, se producen fibrilaciones y quemaduras internas. Y mayor a 500 miliamperios provocaría la muerte por parálisis en los centros nerviosos. Pasemos a las reglas para prevenir accidentes eléctricos. Estas acciones podrían marcar la línea para salvar una vida y algunas obligatorias son. Siempre se deben bajar los automáticos asociados a lo que se desea reparar o instalar. Reconocer la ausencia de tensión eléctrica. Si es que no hay, se puede trabajar. Delimitar la zona de trabajo mediante señalización. Equipos de seguridad. A la hora de trabajar con electricidad, la vestimenta y las herramientas también son un modo de protección. Se recomienda siempre trabajar con. Guantes dieléctricos. Gracias al material aislante con el que están fabricados, normalmente látex o goma, se evita la posibilidad de sufrir daños ante una descarga eléctrica. Guantes protectores de cuero. Se deben usar siempre sobre los guantes dieléctricos para proporcionar la protección mecánica necesaria contra cortes, abrasiones y pinchaduras. En el caso de no contar con ninguno de los anteriores, se recomienda usar guantes recubiertos con caucho de nitrilo o de cuero. Calzado dieléctrico. Diseñado para aislar y evitar que la corriente circule por el cuerpo en caso de que ocurra un contacto accidental con conductores, aparatos o circuitos energizados. Ropa de seguridad. Ropa conductora de poliéster y otras fibras sintéticas que propician la descarga de estática. Careta facial. Protector facial en el caso de generación de chispas o llamas. Lentes de seguridad. Casco. Banqueta aislada. Este plástico con pies aislantes de PVC destinadas a trabajos que requieren un poco de altura. Y herramientas de mano con aislación eléctrica. Finalmente, ¿cómo tener una instalación eléctrica segura? Es necesario que el proyecto sea elaborado por un instalador eléctrico autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, de acuerdo a la potencia a instalar. Es importante declarar las instalaciones eléctricas del hogar porque a la hora de vender un inmueble puede haber un problema y se piden papeles como el TE1. Desde julio de 2021 comenzaron a regir los 19 nuevos pliegos técnicos RIC para instalaciones de consumo. Se permitirán presentaciones bajo la norma antigua solo si el permiso de construcción es previo al mes de julio del 2021, presentando el caso a la Superintendencia. Especialista, lo esperamos en nuestras redes sociales para más consejos en Instagram, Facebook y el canal de YouTube. Suscríbase para que esté al día con todas nuestras novedades. Sodimac, más socios que nunca.